Gente de Orbita Rock, Rock al Parque 2013, 19ª versión del festival más importante de Latinoamérica. Estamos en el tercer día, ya último día de este grandioso festival. Estoy con la agrupación que abrió el segundo escenario, la tarima bio de este Rock al Parque. Los chicos de Durazno que nos acompañan. Bueno muchachos, ¿cómo vieron a ese público? El agua, el frío, ¿cómo se sintieron ustedes en el tarima en este Rock al Parque 2013? Yo creo que primero que todo muy felices, en serio estamos muy orgullosos de tener la oportunidad de tocar en Rock al Parque. Llevamos poquito tiempo tocando, pero de verdad, primero fue una sorpresa y hoy fue una alegría impresionante tener la posibilidad de tocar ahí, el público estuvo genial, la gente estuvo alentando muy bien así, muy felices. Bueno, ustedes antes de pronto venían como público a ver algunas bandas en este Rock al Parque. ¿Cómo es ver esa transición de pasar de ser público a banda y ahora ustedes ser el centro de entretenimiento de este festival? Pues es un poco extraño al comienzo, pero es una sensación muy bacana. Obviamente con más respeto y admiración nos subimos a ese escenario porque obviamente cuando uno está de público uno lo ve como obviamente un poco inalcanzable, pero ya estando ahí arriba uno es decirte pues muy orgulloso de poder estar ahí y muy contentos de haber tenido la oportunidad. Bueno muchachos, ¿cómo piensan en cerrar este 2013? ¿Qué tienen preparado posterior a este Rock al Parque? Pues esperamos lanzar el primer sencillo de nuestro primer álbum para mediados de septiembre, octubre y nada, ir a todos lados de Colombia, salir ojalá si se puede, mostrar nuestra música, llevarla cada vez a más gente. ¿Cómo lo pueden, dónde los pueden encontrar? Recordemos las redes sociales que es algo muy importante. Sí, nosotros estamos en Facebook, en el fanpage que es www.facebook.com slash Durazno Music, está Twitter que es arroba Durazno Musica, es decir, está en español. Ya el resto es en inglés, o sea, SoundCloud, Durazno Music, YouTube, Durazno Music, Facebook, Durazno Music, ya está en español. Bueno muchachos, dejémosle un saludo a toda la gente de Orbita Rock y a todos sus seguidores y nada, nos vemos aquí en la próxima. Un saludo para toda la gente de Orbita Rock, qué chévere que vean el canal y pues ahora les quede gustando Durazno y nos busquen por ahí y nos siguen también. Un saludo para todos. Gracias.